que país tiene tantos tenis, nike o adidas como tiene puerto rico, tira el intro que esta pasando corillo bienvenido a otro episodio de the unboxing ustedes saben quien yo soy yo soy gabo garcia y bienvenido a the unboxing donde nosotros hacemos unboxing valga la redundancia de las cosas mas fuego que llegan a mi a mis manos y digo lo que llega a mis manos porque obviamente hay cosas que son mas fuego pero no hay el dinero para comprarlo ustedes me siguen no hay ticket para eso pero hoy es una tenis bastante especial específicamente para mi y es porque hoy tenemos unas nike y posiblemente ustedes saben que tenis son porque ya lo vieron posiblemente en la imagen posiblemente ya lo vieron tambien en el titulo y estoy hablando de la air max one puerto rico porque esta tenis bastante especial para mi van a ver ahora porque tenemos caja nike tenemos las tenis mas hombre vamos a sacarlas de aqui ehhh air max 1 puerto rico 1 puerto rico 2 puerto rico 2 pido u oxide 1 puerto los 1 puerto 2ках 2 4 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya tengo los dos, ¿me entiendes? Es como que completó una colección que ya tengo mis dos identidades como raza. Y eso está súper exagerado. Para mí, esta tenis es súper cómoda. Yo tengo una Air Max One. Las ven aquí. No, acá, perdón. Acá, acá. Esas son unas Air Max One Uno. Para mí esas son de las tenis más cómodas que hay. Espero que estas tenis sean igual de cómodas. Ya que es el mismo modelo. Incluso para mí es más cómoda que la Ultra Boost. No es más cómoda que la Yeezy. Que las pueden ver acá. Pero son más cómodas que la Ultra Boost. Y yo espero que, ¿verdad? Que las pueda rockear y que las pueda gastar. Y que las pueda usar hasta que se caigan en canto. Porque, en verdad, esto es algo que me hace bien orgulloso. Como les dije, no todo el tiempo Nike le hace una tenis a un país. Íbamos a tener este par de tenis. Y también íbamos a tener una Air Force One. Que no pudieron salir porque el diseño que habían usado. Se pareció un montón a un diseño de una tribu en Panamá. Yo no sé a quién Nike se le ocurrió con eso. Pero, por mí, que cojan la misma party se la ganan a Panamá. O sea, si todos los países pueden tener un par de tenis. Eso estaría súper exagerado. Porque eso es algo que identifica la cultura del país. So, queda plasmado que nosotros. Tenemos varias tenis. Nosotros somos parte de la cultura. Puerto Rico es... Yo he viajado a un par de sitios. Y Puerto Rico es uno de los sitios. Donde los de Sneakerhead son más apasionados. Porque les gustan las cosas. So, el que tengamos un par de tenis. Es más, este par de tenis debería estar en todas las colecciones de cualquier Sneakerhead de este país. Y no estaban tan caras. Estaban en 140 dólares. Yo las envía, las mandé a pedir. Porque en Full Locker Online se habían ido soldados. Y tenía entendido que no iban a llegar a los Full Locker de aquí. Pero para mí... Verdad, me sorprendió que sí llegaron. Yo fui recientemente a Plaza del Sol y las tenía en vitrina. Obviamente ya había pedido las mías. Me habían llegado. Y pues no las compré. Pero que me da a entender que están disponibles en las tiendas de aquí. So, yo espero que cuando salga este video, vayan a las tiendas. Verifiquen a ver si las tienen. Porque esto es un par de tenis que todo Sneakerhead debería tener. Y como dice la tenis, corillo. Para adelante mi gente. Yo soy Gabo García. Se pueden suscribir en mi canal de YouTube. Donde están viendo este video. Le dan al botoncito de abajo que dice Subscribe. Le pueden dar a la campanita del lado. Que es para que le lleguen las notificaciones cada vez que Gabo tira un video así de fuego. Y recuerda que si te gustó lo que viste aquí. Dale like al video. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Como el blog de Gabo. Realmente no son todas las redes sociales. Solamente Instagram y Twitter. Pero me puedes seguir ahí. En donde más estoy activo. En Instagram tengo el challenge. Todos los viernes usar un par diferentes. Quiero que la gente se aduna a eso. En Twitter estoy dándole reposte a un montón de noticias de Denny. Testeando. O sea, tuiteando y eso. Que también me pueden seguir ahí. Para que interactúen conmigo. ¿Saben quién yo soy? Yo soy Gabo García. Nos vemos en la próxima, corillo. Fuego. Fuego.